Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Mi nombre es Jaime Bailey, hoy es martes 11 de enero, estamos saliendo en directo desde Miami, son las 10 de la noche aquí, 11 de la noche en Puerto Rico. Hey, hoy ha venido la genial, bellísima y muy talentosa cantante cubana, Aymenu Viola, un aplauso para ella. Y no se pierdan esto porque han venido dos actrices que son, además de singularmente guapas, incalculablemente talentosas y son muy jóvenes. Isabel Burr y Carmen Aúb, que actúan en la telenovela de MTV, Niñas Mal. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, yo creo que les he contado que, hey, el destino me ha premiado con una novia a mi edad ya otoñal, es una chica de 22 años y ella se ha dejado embarazar por mí, o al menos eso es lo que me ha dicho, aunque hay gente que dice que es el padre Alberto quien la ha impregnado, inseminado. Y Silvia y yo estamos embarazados y Silvia va a tener al bebé, teóricamente, una fecha alrededor del primero de abril. Y todo estaba bien hasta ayer. Ayer hemos tenido una breve, áspera, pelea. No digo conyugal, porque no estamos casados, pero nos amamos. Porque yo le confesé que le he sido infiel. Lo cual me parece verdaderamente despreciable y patético que le haya sido infiel estando ella embarazada, ¿no? Le dije a muerte he sido infiel. Ella me preguntó con quién. Y yo le dije la verdad. Le dije con los supositorios de glicerina. Ey, ustedes se ríen, pero todavía no se han introducido un supositorio de glicerina. Pruébenlo y van a estar conmigo. Me he hecho adicto a los supositorios de glicerina. Primero porque producen un suave y muy confortable masaje prostático y sobre todo porque cuando los comparo con mi dotación genital me siento un hombre tremendamente aventajado. Ey, ya han visto el éxito editorial de la temporada en los libros en español en Estados Unidos, en Puerto Rico, es el libro del padre Alberto Cutié. Todo el mundo está leyendo el libro del padre Alberto Cutié. Incluso los ateos, incluso los mormones, incluso los musulmanes, incluso los budistas, gente de todas las confesiones religiosas, lee el libro del padre Alberto Cutié. Yo lo estoy leyendo también. El libro se titula Dilema. La mujer del padre Alberto se llama Ruama. Dilema, Ruama. El padre Alberto tiene un dilema. Le dice Ruama, tú mamas. En el libro el padre Alberto confiesa que cuando fue el día de San Valentín a una playa de Miami Beach con Ruama, que entonces era todavía su novia clandestinamente, fue una mujer quien agazapada detrás de unos arbustos les tomó las fotografías del escándalo. El padre Alberto cuenta en el libro que era una mujer ya veterana, mayor, de facciones angulosas, que tomó las fotos y huyó en un carrito sanguchero motorizado. Y el padre Alberto y Ruama han dado la descripción de la mujer. La policía ha hecho el identikit. Se sospecha que es Laura Bozzo. Bueno, la suerte es que la hija del padre Alberto y de Ruama, Canelones o Canelis, no sé cómo se apellida, Camila Victoria está felizmente, ha sido bautizada por el padre Alberto. Esto a mí me tiene particularmente perplejo porque el padre Alberto aparece en People en la portada, en People en español, vestido de cura con su mujer y su hija. Y él mismo bautiza a su hija vestido con otra ropa de cura. Y uno se pregunta, ¿y cuando hace el amor con su mujer, se viste de cura o se viste de papa o de qué se viste? En fin, la cosa es que él tiene a la hija y bautiza a la hija y supongo que después la confesará y después la casará y en fin, se ahorran los servicios, ¿no? Pero el padre Alberto confiesa que, o si no confiesa me lo he imaginado yo, que da igual, que su hija Camila Victoria está lactando felizmente de los pechos generosos, opulentos de su madre, Ruama, mientras él está succionando de los corazones de Paulina Rubio. Es que el padre Alberto se ha vuelto realmente un don Juan, un Casanova, un símbolo sexual. El padre Alberto dice ahora cuando Jesucristo decía, ama a tu prójimo, en realidad lo que quería decir es, hazle el amor a tu prójimo. Ten sexo con el que tengas más próximo. Él antes pertenecía a la iglesia católica, ¿saben? Ahora se ha cambiado la iglesia episcopal. Cuando estaba en la iglesia católica, oficiaba la misa, al final daba la comunión, sus feligreses, la grey, se ponían en una fila ordenada, abrían la boca y él depositaba la hostia. La hostia. Ahora, en la liturgia episcopal, al terminar la ceremonia, el ritual, a las mujeres más guapas, les dice, abre la boca por favor, les introduce una pastilla afrodisíaca y les dice al oído, te la vas a comer doblada mamita. Es una iglesia un poco más moderna, un poco más liberal, ¿no? Y el padre Alberto no ha perdido su carácter pío, devoto. Él es un hombre profundamente creyente que reza de rodillas al pie de la cama todas las noches. Su mujer ruama todas las noches se arrodilla en cuatro en la cama. Gracias por esas risas estruendosas. Es el momento entonces de presentar a la bellísima y talentosa cantante cubana Aimee, Nubiola Aimee, adelante por favor. Bienvenida. Gracias. Qué honor recibirte. Adelante, adelante, asiento. El placer es mío. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Cómo has pasado las fiestas? ¿Dónde estuviste en Navidad? Pues en Navidad estuve con mi familia, en el fin de año estuve trabajando. ¿Dónde estuviste con tu familia? ¿Acá en Miami? Sí, acá. ¿Y quiénes son los miembros más cercanos de tu familia o con quiénes compartiste la noche buena? Pues con mi madre, con mis hermanos, mi sobrina y algunas amistades también. Cuando quieres decir amistades, ¿quieres decir que es algún amigo con privilegios? No, amistades, amistades. ¿No estás enamorada? ¿No estás en pareja? Sí. ¿Pero no estuvo esa persona? Estaba de viaje, estaba trabajando fuera de Miami. Oh, oh. Bueno, ¿y fue una noche feliz, agradable? Yo creo que sí. ¿Abrieron regalos? No, nosotros no nos regalamos. Mejor, ¿no? Sí, nos quitamos ese tormento de arriba. El mejor regalo es un beso y un abrazo. Claro. Nosotros nos acostumbramos a cenar algo. ¿Y qué comieron? Hay gente que come pavo, hay gente que come lechón. ¿Lechón? ¿Y con qué lo acompañan? Con arroz, con verduras, con... ¿Comiste moderadamente o como todos en Navidad, con desmesura? Como todos. Prometiéndome que al otro día iba a hacer dieta. Y entonces nos contabas que en Año Nuevo sí estuviste cantando. Trabajando, sí. ¿Dónde? Bueno, en un sitio que abrió recién también aquí en Miami, que se llama Club Caribbean Night, que está en la calle 8 y las 57 venido. Club Caribbean Night. Club Caribbean Night. Bueno, ya que se llame así, que está en la calle 8, promete, ¿no? Sí. ¿Y cómo cuánta gente había ahí rumbeando? Pues estaba lleno y muy alegre. Mucha gente estuvo todo el fin de año conmigo y lo agradezco muchísimo. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora te quedaste ahí? Dos y media, tres de la mañana. Ah, bueno, una hora muy prudente. Porque al otro día tenía que volver a trabajar. ¿En otro lugar? En el hoy como ayer. ¡Guau! O sea, a las dos y media te fuiste a cantar a otro lugar. No, al otro día, el día primero. Pero ya en la noche del día primero. Sí, claro, sí, entiendo. Ya casi en el día dos. Ah, en la noche del día primero. Ya casi en el día dos. Un poco enredado, ¿no? No, pero digamos, ¿te fuiste del Club Caribbean Night de la calle 8 a las 3 de la mañana a tu casa? Ah, sí. No te creo. No te creo. No sé por qué no te creo. Pues sí, me fui a mi casa porque para los cantantes es un poco complicado eso de madrugar. Sí, sí, sí. Y después al otro día estás... No, es que la voz sufre y hay que cuidarla, ¿no? Claro. Y además tú tienes una voz privilegiada. Es truendosa. Yo no diría que es truendosa. ¿Tú crees? Yo diría que melodiosa. Sí. Yo diría que con carácter. Hay gente que ve en ti a la sucesora de Celia Cruz y hay gente que dice que tu voz tiene reminiscencias de Billie Holiday. Ey, que digan eso no es poco, ¿no? Si tú supieras que lo de Celia, para mí es un privilegio, por supuesto. Pero yo considero que es igualable, inigualable. Sí. Absolutamente insuperable. Sí. No me gusta mucho que me comparen con ella porque no quiero que la gente piense que soy yo la que quiero parecerme a ella. Y hay artistas como ella que son... Yo creo que cada ser humano en fin es incomparable. Claro, claro, absolutamente. Tú eres irrepetible, por ejemplo. Bueno, yo me voy a repetir porque en abril me voy a reproducir. Van a ser una réplica de mí, pero no sé si va a ser hombre o mujer. Lo que quiero es que... Lo que me gustaría es que sea una... Sea hermafrodita. ¿Tú crees? Sí. Pero qué complicado, ¿eh? Pero más divertido, ¿no? Bueno, sí. Puede ser. Claro, tienes las dos cosas, ¿no? Pero no te crees que con uno uno se divierte cantidad de cosas. No, no, a mí me encantaría tener una vagina, me encantaría. Yo cambio mi obligo por una vagina cualquier día. Pero a lo mejor que si la tiene, entonces no sabrías qué hacer con ella. ¿Cómo que no? Olvídate, estaría en la calle 8 ahorita o en la flagler. Y vos mismas veces no sé qué hacer con ella. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, es que son cosas, tú sabes. Yo no, yo siempre he creído que lo mejor es tener las dos opciones a mano. ¿Tú crees? ¿Por qué te van a limitar? ¿Por qué? En fin, volvamos a lo nuestro. Volvamos atrás. Antes tú estabas en el grupo de las hermanas, Nubiola. Sí, era un dúo. Claro. Éramos mi hermana y yo, mi hermana la voz prima del dúo y yo la voz segunda. ¿Cuál siendo la hermana mayor? Mi hermana. Y aunque no lo fuera también, lo iba a decir. No, sí, mi hermana la mayor. ¿Y por qué se separaron? Bueno, de alguna manera, mi hermana tiene un estilo para cantar. Yo tengo otro estilo. Me gusta más la música tropical, aunque me encanta acompañarme con el piano y cantar. Es algo que me fascina. Pero a mi hermana le gusta más el bolero, le gusta más la canción. Y entonces queríamos cada una hacerlo de nosotros. Sí. Y eso fue lo mismo. Entiendo, entiendo, entiendo. Es decir, que yo trato de ser un escritor y yo tengo siete hermanos, pero yo no podría escribir una novela con uno de mis hermanos. No. Escribe la tú y yo escribo la mía. Es que claro, cada uno le gusta escribir su propia historia. Sí. Además que es muy difícil llevarse... Vivir su propia vida. ¿Te parece que es natural llevarse bien con una hermana o lo natural es llevarse mal? Yo creo que sí. Yo tengo dos hijas adolescentes. Y por lo que veo, lo natural es llevarse mal entre las hermanas y los hermanos. Sí, yo creo que sí. Aunque llega un momento que eso se apacigua. Ah, sí, pero más o menos cuando tienes 80 años, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, nosotros no es que nos lleváramos mal. No, pero hay celos, hay rivalidades. ¿Quién canta más? ¿Quién vende más? No, eso no tanto. Pero el problema de carácter. Mi hermana es muy diferente a mí. Ah, los carácteres. Pero cuando nació mi sobrina, trajo paz entre nosotros. ¿Su hija? La hija de ella. ¿Y te hizo madrina? Me hizo tía. Ah, bueno, ya ves, ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso no me gusta a mí. Yo tengo siete hermanos y somos muy competitivos. Y siempre estamos viendo quién orina más lejos, quién la tiene más grande. Pero como yo la tengo, como la tengo, no tengo que orinar lejos. Es que a uno orina en su sitio. Bueno, pero por eso no nos peleamos. Pero no, no somos de rivalidad profesional, ¿no? No. No. Ey, eres una belleza y tienes una voz. Gracias. Que es un don que te han regalado los dioses. Gracias. No te he oído tocar el piano, pero muero de ganas. ¿Vas a cantar algo a capela después? ¿Te quedas por acá un ratito? Sí, está bien, claro que sí. Genial, genial. Claro. Estamos conversando y disfrutando de la presencia de Aymen Ubiola. No se la pierdan después de la pausa. Luego vienen dos actrices de la serie de MTV, Niñas Mal, Isabel Burr y Carmen Aup. Ya volvemos.